Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. La dictadura sandinista ha llevado su desprecio por la transparencia y la legalidad a nuevas alturas al convertir la sede consular de Nicaragua en Panamá en un vergonzoso refugio para el expresidente acusado de corrupción, Ricardo Martinelli. Ante esta audaz afrenta a la justicia, Daniel Ortega, el líder autoritario, no solo ha protegido a un exfuncionario condenado por lavado de dinero, sino que ha decidido suspender todas las operaciones consulares en Panamá, afectando directamente a miles de nicaragüenses en el extranjero. Los ciudadanos que intentaron realizar trámites migratorios se encontraron con las puertas cerradas y un desolador aviso que indicaba la suspensión de cualquier tipo de operación desde el pasado 8 de febrero. Este desmantelamiento de las oficinas consulares solo para satisfacer los intereses personales de Ortega demuestra, una vez más, su desprecio por el bienestar de los nicaragüenses, priorizando sus propios caprichos sobre la legalidad y la moralidad. La diplomacia nicaragüense se sume en la vergüenza mientras Ortega utiliza las instituciones para proteger a sus aliados corruptos, dejando a su paso un rastro de desconfianza y abuso de poder. El asilo otorgado por el régimen de Managua a Ricardo Martinelli, huésped de la Embajada Nicaragüense en la ciudad de Panamá, está causando interferencia en las gestiones consulares que los compatriotas necesitan realizar en la sede diplomática. Así lo denuncian ante medios del país canalero. La embajada y sus funcionarios centran la atención en las demandas del expresidente panameño, quien realiza campaña electoral desde ese punto, y dejan sin prioridad las solicitudes de renovaciones de pasaportes u otros documentos migratorios para pedir permiso de trabajo, estancia, asilo, renovación de cédulas de identidad, antecedentes penales y partida de nacimiento. En un oscuro preludio a las elecciones regionales en la costa caribe de Nicaragua, diversas organizaciones políticas han levantado la voz en un grito unísono de denuncia, acusando al sandinismo de urdir una nueva farsa electoral. Las alarmas suenan ante las tácticas represivas desplegadas por el Consejo Supremo Electoral, el Ejército de Nicaragua y la Policía, que según el comunicado, buscan consolidar un inquebrantable monopolio de poder para el partido gobernante en la región caribeña. En este turbio escenario, las garantías y libertades democráticas son pisoteadas, sepultando cualquier posibilidad de un proceso electoral transparente e inclusivo. Estas elecciones, las primeras desde la eliminación total de la participación de las comunidades indígenas y afrodescendientes, representan la segunda prueba de fuego desde el inicio de la crisis sociopolítica. En flagrante violación del artículo 16 de la ley electoral, que exige la integración pluralista de los consejos electorales en las regiones autónomas, el gobierno de Ortega ha perpetrado la cancelación de la personería jurídica del histórico partido indígena Yatama y la desaparición forzada de su líder y diputado en la Asamblea Legislativa, Brooklyn Rivera, marcando un capítulo ominoso en la trama de la política nicaragüense. El próximo 3 de marzo, el Consejo Supremo Electoral que controla Daniel Ortega consumará una nueva farsa electoral, denuncian organizaciones políticas de Nicaragua. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también denuncia que no existen condiciones que garanticen unas elecciones libres, justas y competitivas, sino todo lo contrario. La CIDH recibió información sobre la agudización de una estrategia represiva desplegada en la costa atlántica con el fin de transmitir un mensaje de control y temor en contra de los movimientos indígenas y afrodescendientes críticos al gobierno. El poder electoral canceló la personalidad jurídica del único partido indígena, Yatama, mientras su principal dirigente y diputado en la Asamblea Legislativa, Brooklyn Rivera, continúa desaparecido. En un siniestro acto de teatro político, el gobierno tenebroso de Nicaragua ha vuelto a desplegar a la policía sandinista en las calles durante los días previos a la Semana Santa, utilizando la fachada de garantizar la seguridad de los nicaragüenses. Sin embargo, el mundo no se deja engañar por esta artimaña, reconociendo que estas acciones son simplemente una cortina de humo destinada a mantener bajo vigilancia constante a la población. Las verdaderas intenciones del régimen criminal de Ortega Murillo son claras. Sofocar cualquier atisbo de oposición y encarcelar a aquellos valientes ciudadanos que se atrevan a alzar la voz contra la opresión. Este grotesco intento de intimidación durante una festividad religiosa demuestra la despiadada naturaleza de un gobierno que utiliza su fuerza represiva para acallar a la disidencia y mantener un control férreo sobre la nación. Con el lanzamiento del denominado Plan Verano 2024, la policía sandinista reveló que tiene como misión el garantizar la paz. La fuerza represora del ilegal gobierno se desplazará por todo el país y es esta misma institución la encargada de mantener la prohibición de las procesiones de la Iglesia Católica. Realizaremos vigilancia y patrullaje permanente a pie, motorizado y acuático. Medios a desplegar por la Policía Nacional, 17.000 policías, camionetas 234, motos 1.722, automóviles 126, 8 buses y 6 medios acuáticos. En un nuevo capítulo de su despiadada persecución contra los exiliados nicaragüenses, Daniel Ortega ha desatado una ofensiva sin precedentes al cerrar consulados vitales en Estados Unidos, dejando a miles de compatriotas en una situación vulnerable y desprotegida. Un experto en seguridad ha revelado que estas medidas son parte de una estrategia maquinada por Ortega para castigar a la diáspora nicaragüense, privándolos de los lugares donde acudían a realizar trámites migratorios esenciales. El dictador sandinista ha llevado su vendetta a nuevos extremos, cerrando consulados en Estados Unidos, Guatemala, México y Alemania, países con grandes comunidades de migrantes nicaragüenses. Este giro surrealista en las relaciones diplomáticas se ha traducido en la apertura de embajadas en naciones africanas como Zimbabue, Burkina Faso, Angola e incluso en Corea del Norte, destinos absurdos que evidencian la obsesión de Ortega por la venganza. Desde 2018, la diáspora nicaragüense se ha visto obligada a crecer debido al exilio forzado de miles de familias en busca de seguridad, estabilidad económica y libertad. Según el experto consultado, estos cierres de consulados en Estados Unidos son una clara maniobra para perjudicar a la diáspora. Una represalia orquestada por Ortega en su intento desesperado por silenciar y castigar a quienes han expresado su repudio a su régimen opresivo. Sin importar la utilidad, el régimen de Nicaragua ha decidido establecer una embajada en este lejanísimo país africano mientras ha ordenado el cierre de al menos siete consulados en Estados Unidos, México, Guatemala, Inglaterra y Alemania, donde sí residen miles de connacionales y hacia donde se dirigen los principales productos de exportación. Además de Zimbabue, Ortega y Murillo han decidido abrir embajadas en Angola, un país ubicado a 11.674 kilómetros de Nicaragua, en la Argelina Democrática y Popular, a 9.000 kilómetros de distancia, o en Burkina Faso, a 9.026 kilómetros de Nicaragua, donde enviaron como embajador al expresidente de UNEN, Luis Andino. Manuel Orozco, el reconocido politólogo y consultor nicaragüense, desentraña una trama siniestra que revela el oscuro pulso de poder dentro del régimen de Daniel Ortega. Según Orozco, el control político y la captura del Estado en Nicaragua están firmemente en manos del ejército y militares retirados, quienes han sido los fieles aliados de Ortega desde su regreso al poder en 2007. En una revelación impactante, el experto sostiene que a medida que el tiempo de Ortega se agota y Rosario Murillo intensifica su control y radicalización, la conexión del ejército con el régimen alcanza un punto crítico donde el costo-beneficio se vuelve cada vez más gravoso. En este esquema de control excluyente liderado por Murillo, Orozco sugiere que la corrupción desmedida y la represión como método de gobierno son sopesadas con el interés de respaldar una sucesión, a cambio de mantener privilegios en el gobierno o ascensos dentro de la entidad militar. Este análisis arroja una luz sombría sobre la posibilidad inminente de purgas y rupturas en el corto plazo, revelando un escenario político nicaragüense plagado de intrigas y conflictos internos. El politólogo y consultor nicaragüense Manuel Orozco, director del Programa de Migración, Remesas y Desarrollo del Diálogo Interamericano, sostiene que el control político y la captura del Estado está en manos del ejército de Nicaragua y militares retirados, los cuales han sido el brazo derecho de Daniel Ortega desde su retorno al poder en 2007. En un artículo de opinión publicado en Confidencial, explica que en la medida que el tiempo de vida de Daniel Ortega sea chica y Rosario Murillo profundiza su control y radicalización, la vinculación del ejército con el régimen está llegando a un punto crítico, en donde el costo-beneficio se hace más oneroso. En este esquema de control excluyente liderado por Murillo, el experto dice que la naturaleza corrupta y represiva de gobernar se sopesan con el interés de apoyar la sucesión a cambio de mantener puestos en el gobierno o ascensos dentro de la entidad militar. Próximo reporte